Una hermosa ceremonia de premiación hubo para los funcionarios de la ilustre municipalidad de Pozo Almonte, donde se reconoció por el cumplimiento de año de servicio y se puso en valor la conformación de equipos de trabajo para el logro de los objetivos de la gestión administrativa, logística y de personal. La actividad, además de distinguir a los funcionarios por el cumplimiento de año de servicio, buscó fortalecer las confianzas del equipo municipal en sus tres estamentos, plantas, contrata y honorarios. En la ocasión, Raúl Cáceres, presidente de la Asociación de Funcionarios, dirigió un saludo de felicitaciones a todos los trabajadores municipales por el esfuerzo del trabajo de quienes nos ven para sacar adelante las labores en favor de la comunidad. En tanto, el alcalde Richard Godoy Aguirre agradeció el respeto y afecto que los funcionarios le han brindado durante su gestión y lo valioso que es la dedicación al trabajo que los funcionarios tienen. Los funcionarios reconocidos fueron por 30 años de servicio Marina Castro y Luis Huau Cucano, por 25 años de servicio Guido Valencia Velázquez. Luego, por 20 años fueron reconocidos Luis Marco López Soto, Milen Luz Jaque Quiñones y Carol Fabiola Camilo Cortés. En tanto, por 15 años de servicio a contrata recibieron su reconocimiento Romy Yudit Camilo Paicho, Juan del Rosario Castillo Barrios, Guillermo Gastón Delgado Campillay, Soledad Contreras Guajardo y Nibaldo Cabezas Tapia. Y por 5 años de servicio fueron galardonados Álvaro Griserio Gómez Risco, Eliesio Mann Maldonado León, Cristian Gustavo Valdés Figueroa, Osvaldo Antonio Robles Castillo, Cecilia Lanfranco Berrios, Paola Soto Rejas y Joana Olivares Segovia. Gracias. Gracias.